De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx-conafor. Apoya la economía local y rural. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México